Música Ni para bien, ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Cuando desato el nudo de una relación, asunto muerto Si te han contado que yo hablo mal de ti, no es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad en tonterías Ya te olvidé, es más, como dijiste que te llaman Es raro que me olvides de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque, la vida es la que cobre en estos casos Si tú me has traicionado es tu pecado, y solamente Dios haré buscarlo Música Ni para bien, ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo Anestesié mi corazón para olvidar un mal recuerdo Ya te olvidé, es más, como dijiste que te llaman Es raro que me olvides de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma Perdón porque, la vida es la que cobra y quien decide El número y la casa si coinciden, pero el hombre que busca aquí no vive Música 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 Música